Bienvenidos a un nuevo video, algunas veces buscamos tarjetas que sean económicas y que se puedan hacer en cuestión de minutos y con materiales económicos pues bien en este video te la enseño a hacer, puedes personalizarla de amor, amistad o para la ocasión que necesites, espero les guste el video vamos a utilizar cartulinas, esta mide 13.5 por 12 centímetros, esta mide 12 centímetros por 27 y la negra mide 13 centímetros por 28 centímetros vamos a tomar la amarilla y le vamos a aplicar silicona líquida pegamos, ahora vamos a doblar en la mitad vamos a tomar este cuadrito y vamos a doblar así más o menos medio centímetro igualmente doblamos en esta parte vamos a aplicarles silicona líquida y pegamos ahora vamos a aplicar en esta parte nos quedaría así, vamos a aplicar silicona así en los lados y también y vamos a pegar acá en esta parte vamos a utilizar cartulina fucsia vamos a cortar tres partes para cortar tres corazones amigos recuerden compartir este video con sus amigos como les digo para animarme a subir más contenido vamos a pegarlos así nos quedaría así, acá es como un bolsillo voy a utilizar este cuadrito, ahí tienen la medida que sería para pegar en esta parte voy a colocar este cartón para delinear con marcador grueso negro igualmente lo vamos a hacer en este lado ahora vamos a cortar círculos en cartulina, los colores son opcionales, este es el diámetro de este círculo 7.5 el diámetro de este 5 centímetros el diámetro de este y 3.5 centímetros vamos a pegar cada círculo voy a colocar de nuevo el cartón para delinear con marcador negro esto resalta cada círculo, esto lo hacemos con todos los círculos, nos quedaría así voy a utilizar dos rueditas o círculos de foamy y las vamos a pegar estos círculos tienen un diámetro de 9.5 y vamos a pegar esta parte, es como para que quede como en alto relieve pues no muy alta pero sí, quede más alta sería para pegarla así en esta parte vamos a aplicar silicona líquida así en esta parte y vamos a pegar así vamos a utilizar, esta es una parte de cartulina verde fluorescente y dos fotos animadas pueden colocar dos fotos de la pareja vamos a colocarlas así o también colocar una animada y una de la pareja, me parece que se ve muy bonita y con esta cartulina vamos a hacer una estrellita así fácil, como una M en los cuatro lados miren que es súper fácil de hacer y vamos a cortar que quede así como en punta vamos a utilizar cinta papel me gusta la cinta papel porque al pegar la estrellita cuando la vaya a despegar la persona a quien se la den no dañan la foto y la pegamos así ahora vamos a escribir un mensaje de amor voy a utilizar colores y un marcador negro el mensaje yo siempre lo saco de Google, de Instagram o de canciones voy a escribir eres lo que necesito para ser feliz vamos a escribir feliz con marcador negro vamos a dibujar una estrellita acá hacemos una más grandecita vamos a hacer otra pequeñita acá en el centro si quieren lo pueden dejar así yo voy a dibujar estos corrosquitos y seguimos decorando así recuerden que la decoración es opcional si ven que decoro mucho ya ustedes miran que no hacen voy a pintar feliz con fucsia para resaltarlo y acá en esta parte podemos escribir amor voy a alinear para que se vea más pueden escribir amor o el nombre de la pareja o de la amiga bueno amigos esto ha sido todo por hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver